La celebración de ato de entrega de galardones del segundo premio de transferencia de tecnología y conocimiento, así como el sexto concurso de divulgación científica, han tenido lugar hoy, 5 de abril, en la Facultad de Ontología de la Universidad Complutense. Carlos Andrada, rector de la Universidad Complutense de Madrid, ha destacado la calidad de las investigaciones expuestas en el ato y ha expresado su voluntad de invertir en esta materia. En la ceremonia se ha destacado la investigación colectiva con otras entidades colaboradoras y la importancia de la transferencia moderna. A esta idea se suma la divulgación científica, para poder hacer llegar al público la labor del mundo académico. Tanto la UCM como la OTRI siguen creciendo año a año y para seguir haciéndolo es necesario apostar cada vez más. Lo que tenemos que hacer es, primero, dar a conocer todo lo que tenemos, la realidad que tenemos, y al mismo tiempo ir preparando también el relevo que esta universidad necesita. El primer puesto de las noticias premiadas del sexto concurso de divulgación científica se lo ha llevado Pedro Martínez y su equipo, con su método para abaratar en un 95% el acceso al agua potable en África. El proyecto reduce el coste de un pozo de los 10.000 euros a los 500, gracias a la supresión de los costes de la mano de obra. La idea es, precisamente, un pozo que es una cosa muy esencial, poder abaratarlo tanto que se pueda popularizar la tecnología y realmente no haya que pagar esas cantidades desorbitadas que se pagan actualmente en África por un sondeo. Un ejemplo de las dificultades a las que los científicos pueden enfrentarse es el grupo de investigación de células y papel, primer premio de la categoría de Ciencias Experimentales e Ingenierías, cuyo proyecto gira en torno a los cambios enfocados a la utilización de papel recuperado y a la optimización del consumo de agua durante el proceso productivo. Este premio confirma que el camino que decidimos seguir hace 20 años, el profesor Carlos Negro y yo, fue el adecuado. Él es el codirector del grupo y, desde luego, una parte muy importante del mismo. Premiados y ponentes han destacado las limitaciones que existen a la hora de divulgar ciencia. Lo más difícil ha sido que hemos tenido dificultades de financiación por problemas completamente marginales de tipo, digamos, judicial que afectaron a la empresa que nos financiaba. Pero los obstáculos no resulta un impedimento para hacer ciencia si una de las bases de la investigación es el esfuerzo. Más que difícil, en general, todas las actividades académicas y profesionales lo que llevan es trabajo. Tú le echas mucho trabajo y al final las cosas salen. A veces antes, otras después, pero en general, si tienes un buen producto y la verdad es que es una herramienta muy potente, es decir, las empresas cuando la conocen rápidamente ven que sí que lo quieren, pero bueno, pues hay un trabajo que hacer. Los galardonados han tenido la oportunidad de agradecer el apoyo recibido por la UCM, así como mostrar al público el trabajo realizado por sus respectivos equipos de investigación. Gracias. 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 Gracias.